Me siento muy honrado, estoy feliz, y me siento especialmente feliz por mi gente, por los colombianos, porque yo recibo este premio a nombre de los colombianos, especialmente a nombre de 8 millones de víctimas, que es el número de víctimas acumuladas a lo largo de 50 años de guerra. Mi más profundo agradecimiento para Noruega, porque Noruega ha estado ahí desde el primer día, dándonos su apoyo, alentándonos, y también ha jugado un papel importantísimo como uno de los países garantes junto con Cuba. La paz con las FARC, hace unos pocos años, era un sueño imposible, y hoy, hoy lo tenemos, vemos a las FARC desplazándose hacia los campamentos donde se van a desarmar. Y también me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes trayendo buenas nuevas, que es el fin del conflicto, un conflicto, que no es únicamente el conflicto colombiano, sino es el último y más antiguo de todos los conflictos en el hemisferio occidental. ¡Gracias!